Acorde a lo que se había planificado en el tema de vacunación y acorde a los grupos, lo programado era primero vacunar a todo el equipo de salud, eso prácticamente lo terminamos esta mañana, vacunando a los farmacéuticos de farmacias privadas y algún otro que quedaron, o porque estuvieron infectados y tuvieron que esperar el alta para vacunarse, y bueno, nos llegaron 90 dosis para los docentes. Así que bueno, hoy se empezó y seguramente hoy casi casi que vamos a estar terminando con todos esa tarea. Nosotros desde el Ministerio de Educación tuvimos la nómina de quienes iban a vacunarse, por lo tanto eso fue una decisión de ellos, o sea, qué grupo fue el que se vacunó, y bueno, en ese sentido seguiremos acorde a las dosis que van llegando, como hicimos siempre, ¿cierto? O sea, siempre fue manejándonos con la disponibilidad como hace la provincia, la nación y el mundo, ¿cierto? O sea, esto es un problema que no es nuestro, sino que es un problema de la producción de las vacunas. Pero bueno, nosotros por suerte tenemos un equipo de lujo en el vacunatorio, tenemos dos enfermeras que son vacunadoras y que siempre trabajaron muy bien, no solamente en la emergencia COVID, sino que ya con las campañas del sarampión, de la gripe, y en el día a día lo que es el calendario trabajan a full. Y ellas prácticamente son las que organizan todo esto y despliegan. Ahora van a ver ustedes que tenemos desplegado tres vacunadoras, y bueno, tenemos gente que, una enfermera que está en la recepción, y bueno, y vamos haciendo toda una logística que es la que hay que hacer, ¿sí? Doctor, mencionó que llegaron 90 dosis, primero se vacunan a 90 docentes, ¿saben cuál es el total de docentes que deben vacunarse en la ciudad? No, no tenemos, o sea, justamente es lo que te decía, que nosotros vamos vacunando acorde al padrón que nos va mandando el Ministerio de... O sea, el Ministerio de Educación manda, y ellos son los que, digamos, deciden las prioridades, nosotros directamente a quienes vienen en la lista, vacunamos. ¿Hay un tiempo estimado para la vacunación docente? No, no. Como digo, todo esto es acorde a la disponibilidad de dosis. ¿Cuál es la vacuna que se le está colocando en estos momentos a los docentes? ¿Cuál es la que ha llegado? Es la Sinofan. O sea, siempre estamos usando la vacuna que tenemos disponible, porque bueno, como dije, la disponibilidad en el mundo es, bueno, lo que tenemos, usamos, ¿cierto? En la medida que van llegando, las que primero que llegaron fueron la Sputnik V, y bueno, y en la medida que la que no hemos usado ha sido la de Pfizer, bueno, por la logística que requiere Freezer Especiales, creo que va a llegar, y bueno, pero seguramente se hará en centros urbanos grandes como para poder tener esa logística. Doctor, hablábamos fuera del micrófono que ya está prevista la llegada de las segundas dosis de Sputnik V para quienes han sido vacunados en aquel momento con la primera dosis. Exactamente. Nosotros, el primer grupo que nos vacunamos en el SEMAFE, ya nos hicimos la segunda dosis que fuimos 35. De las 100 dosis que llegaron después, que se termina de vacunar hoy, irán llegando las dosis, esas 100 segundas dosis para vacunar al equipo de salud.